hola qué tal a todos bienvenidos a omaira tv me gusta saludarlos hoy porque vamos a hacer un proyecto muy lindo vamos a elaborar otro body con manga con manga larga si ustedes elaboraron el de la vez pasada este va a ser muchísimo más sencillo así es que apunten los materiales que son muy poquitos y empezamos con el proyecto para hacer este modelo de body vamos a utilizar el básico de la blusa licrada con mangas recuerda si usted quiere remitirse para hacer este molde puede hacerlo en el vestido licrado con mangas o también puede remitirse a mi vídeo en youtube en mi canal en youtube omaira tv el vestido largo fácil ahí les enseño a hacer este molde y en el tutorial de el vestido licrado con mangas les enseño a hacer la manga que es la que vamos a utilizar hoy bien lo que primero hacemos es pasar o transferir mi molde tal cual está lo transferimos o lo calcamos y vamos a identificar aquí antes de quitarlo vamos a identificar dónde queda mi cintura acá yo tengo una muesquita donde queda mi cintura y vamos a escuadrarlo hacia el frente aquí en el body la determinar la cintura es muy importante bueno hecho este paso me voy a bajar de la cintura voy a bajar 26 centímetros como yo estoy trabajando una talla s usted a esta medida le puede bajar un centímetro por talla ejemplo si usted va a trabajar la m pues le baja 27 la l le baja 28 la xl le baja 29 o 30 porque también depende como tengamos la pelvis en la pelvis si la tenemos muy gruesita pues hay que darle más abajo depende de cómo usted sea el cuerpo hay que hacer la medida de tiro en este caso para la talla s le di 26 luego cómo hacer en la parte de la de el costado voy a bajar 15 centímetros la vez pasada en el otro body bajamos 18 pero este body lo quiero un poquito más revocado de estos 26 vamos recuerdan que la vez pasada le di 3 pero como estamos trabajando tela doble serían 6 en este caso voy a darle 2 para que no me quede tan ancho bien 2 centímetros y aquí bajé 15 de mi costado bajé 15 centímetros un poquito más largo 15 centímetros y eso lo uniré en una semi curva y la parte de abajo de mi body ya está ahora nos vamos para la parte de arriba y vamos a trabajar lo que es nuestro escote que es muy sencillo vamos a bajarle a nuestro escote este recuerden que estamos haciendo la parte delantera de nuestro body y voy a bajarle alrededor de unos 9 centímetros estas medidas también son tentativas recuerden que trabajando nuestros modelos es que nosotros sabemos si le bajamos 10 si le bajamos 11 si le bajamos 12 yo soy de un cuerpo menudito por eso las medidas son pequeñas pero usted hace la relación si usted es una talla más grande si yo le bajé aquí 10 usted le bajará 11 12 depende también de su gusto y este lo vamos a empatar con una curva con la parte de arriba de mi hombro y empatamos si queremos lo vamos haciendo con algo curvo y lo empatamos ahí la parte de adelante de mi hombro ya está en la parte de la espalda lo que vamos a hacer es este mismo modelo recuerden que yo siempre utilizo este solo molde para delantero y espalda lo que vamos a hacer es transferirlo calcarlo identificando aquí mi cintura vamos a pasarlo con un lápiz y ya identificada mi cintura lo próximo que voy a hacer es como la parte de la espalda es más larga vamos a darle 31 centímetros de la cintura hacia abajo 31 y en el costado recuerdan que le bajamos 15 pues vamos a bajarle esto mismo les recuerdo si usted quiere más revocadito el body puede bajarle menos puede bajarle 14 13 si lo quiere hilo si lo quiere hasta la cintura depende de lo que usted quiera le puede bajar luego vamos a trazar una línea hasta mis 31 y vuelvo y le dejo los dos centímetros y vuelvo y lo uno con una semi curva a los dos más o menos en la mitad que me dio esta medida le bajo uno o dos centímetros vamos a bajarle dos y ahí vamos a unir esto y volverlo a empatar esto lo hacemos para que el panty no se nos vaya a meter en la cola y en la parte de arriba lo voy a dejar tal cual está no le vamos a hacer ninguna transformación y aquí ya quedó la parte de arriba de mi boli ahora lo que vamos a hacer es la manga con el molde de nuestra manga en tela licrada lo vamos a colocar lo vamos a transferir lo vamos a calcar y depende el largo de su manga cuando usted se ha medido del hombro hacia este huesito esa medida que le ve usted le quita más o menos 10 o 15 centímetros depende de cómo se la quiera yo lo quiero en este caso largo y ya le quite a mi medida me da 45 centímetros entonces aquí mido mis 45 y voy a darle 10 hacia 10 de puño que realmente vendrían siendo 20 porque aquí lo estamos cortando a la mitad después de esos 10 lo voy a unir también con una semi curva muy leve porque recuerden que y lo voy a unir aquí a la axila recuerden que nuestro brazo no es derecho nuestro brazo es curvo y como lo vamos a hacer pegadito le vamos a hacer esta forma bien ahora doblamos nuestra tela a la mitad estamos trabajando una tela viscosa qué diferencia es de la tela viscosa a la tela acetato ambas son licradas para ambos lados pero la tela viscosa es algodón la tela acetato es 100% poliéster esa es la diferencia o sea está al tacto es más suavecita con qué aguja cosen esta con una aguja punta de bola número 70 que con qué hilo cosen este con un hilo que en colombia se llama coban es un hilo para licras para licrado no sé de pronto en las mercerías usted va y dice un hilo para tela licrada y ella saben qué hilo darles en los diferentes países bien ya colocamos alfileres doblando la tela y antes que ustedes corten lo que deben hacer es comparar los dos moldes desde la sisa hasta donde va a quedar el largo del body esto les debe quedar o sea el costado les debe quedar igual antes de cortar porque éste va unido estos dos van unidos y tienen que quedar igual como a mí ya me quedó igual entonces voy a volverlo a colocar en esta parte y lo próximo que haré es cortar a dos centímetros para hacer postura francesa vamos a coser con línea recta y vamos a coser por el derecho y luego por el revés y lo próximo que vamos a hacer es vamos a colocar la manga vamos a colocar derecho con derecho de mi manga porque ella también la vamos a coser con costura guardada recuerden siempre que cosan tela licrada ir estirando así queda pegada nuestra manga y ahora lo que haremos es vamos a cerrar nuestro costado con todo y manga con costura francesa entonces vamos a coser por el derecho que estas dos costuras nos queden iguales y que aquí también termine todo igual esto lo vamos a hacer en los dos lados bien aquí terminamos de dar costura guardada a la parte de la manga con todo y con todo y dorso no con todo este ladito ahora lo que haremos es cortar una tira de tres centímetros para colocarle acá al orillo ya saben como les he enseñado de tres centímetros larga y lo que vamos a hacer para que el orillo quede guardado lo vamos a hacer por el lado derecho dejamos una pestañita y empezamos a coser por todo el orillo ahora lo que vamos a hacer es volteamos hacia adentro o sea hacia el revés una y dos veces para que este orillo nos quede perfecto como si tuviéramos una collarín y vamos tirando vamos estirando la tela así de a poquito a poquito para que nos quede muy bien puesto el cero ahora lo que haremos es vamos a coger el dobladillo de la parte de la manga quitamos aquí un pedacito para que no nos quede tan alto y doblamos una y dos veces con costura recta recuerde también ir estirando la tela aquí ya tenemos nuestras mangas y lo próximo que vamos a hacer es cerrar la entrepierna con costura francesa y luego que vamos a hacer vamos a medir lo que nos dé la manga y a esa medida le vamos a quitar el 10% en el caucho o en el resorte repito después de que cerremos la entrepierna con costura guardada con costura guardada o sea la vamos a coser por el derecho y luego por el revés medimos lo que nos dé en la pierna y a esa medida le quitamos el 10% y vamos a cortar el caucho para colocar en mi pierna aquí lo que vamos a hacer es un túnel para poder pasar el caucho en las piernas doblamos hacia arriba una y dos veces más o menos a un centímetro que es la medida del caucho que vamos a colocar es como un orillo normal que le estuviéramos haciendo pero por ahí vamos a dejar un pedacito sin costura para poder colocar el caucho bueno aquí ya por el túnel pasamos el caucho o la goma y lo que voy a hacer es darle un remate a máquina es un poquito difícil porque el caucho que estamos utilizando es de medio centímetro entonces sacarlo un poquito más listo listo recortamos lo escondemos y volvemos a pasar volvemos a pasar la costura por donde se nos por donde dejamos el huequito rematamos y listo ya hemos terminado nuestro body y así nos ha quedado el body quitamos hilitos por ahí y lo próximo que haremos es estrenar muy bien y así es como nos ha quedado el body de manga larga hermoso precioso preciso la entrepierna en los dos centímetros apenas el 10% que le quitamos a la manga para de ahí cogernos la medida del caucho o de la goma perfecto suscríbanse a mi canal dele me gusta también que nos agrada que hagan las prendas junto a nosotros yo los veo en una próxima oportunidad pero antes me voy a dar la vuelta para que ustedes vean como me quedan y